Porque la mujer, María Sevilla, con mucho sentido del humor, Joaquín, había decidido sacarlos de las sucias manos de su padre maltratador. Pero luego se demostró que era todo mentira y que su padre no era maltratador. De todas formas, fíjate tú qué sentido del humor hay que tener para querer mejorar la vida de tus hijos, llevándotelos lejos de las manos de un maltratador y lo que haces es encerrarlos a cal y canto, para que no se relacionen con nadie, claro, para que no te descubran secuestrando a tus hijos. Pues mira, Joaquín, esta misma Irene Montero que se rasgaba las vestiduras por este poema, estas que no son capaces de soportar que alguien les digan sede parlamentaria, usted solamente conoce en profundidad a Pablo Iglesias y tildan eso de violencia política, esa misma Irene Montero, que tiene tan poco sentido del humor y que tendría tan poco incluso contigo, Joaquín, tenía mucho sentido del humor para seguir llamando al marido de María Sevilla, es decir, al padre de esos niños que fueron secuestrados, maltratador, cuando ya había sentencia judicial firme que decía que era todo mentira. Irene Montero finalmente tuvo que pagar 18.000, eso fue lo más gracioso del chiste. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz sábado 30 de marzo. Seguramente recordaréis a un tal Joaquín Reyes, Laura Chanante, Museo Coconut, Muchachada Nui, luego ha estado en un montón de programas de todo tipo, de humor, con Wyoming, en fin, el pobre hombre se echó a perder juntándose con malas compañías, para él serán maravillosas compañías, claro. Joaquín Reyes hace unas declaraciones sobre la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación no es la cultura en la que tú llamas al restaurante para decir al final no voy, que por cierto, hay que hacer eso más a menudo, mucha gente no llama para cancelar la reserva, y eso no sienta bien, amigos, no sienta bien, hay que cancelar las reservas siempre, se agradece mucho que uno llame para cancelar la reserva. No tengo ningún negocio de restauración, lo digo por si alguno, pero he estado ahí y sé lo que fastidia, que estés con la mesa preparada para 14, no llegan, llamas, no, al final es que no vamos. Ah, gracias por llamarnos, se me pasó. En fin, vamos a ver lo que dice Joaquín Reyes sobre la cultura de la cancelación, que básicamente es esto de, uy, este chiste no me gusta, fuera, esta cuenta la tiramos porque no me gusta, uy, qué película, aquí no hay suficiente diversidad de razas, no hay un... ¿Por qué no hay un personaje homosexual? ¿Por qué no hay todo tipo de asuntos de censura, básicamente? Lo peor del asunto, valga la redundancia, desde mi punto de vista, es que ya no es que te censuren, sino que uno se autocensura a sí mismo. Uno ya está escribiendo algo, haciendo un vídeo, pensando qué hacer, y dice, esto... esto... ¿Qué van a decir? Ya no a niveles de un youtuber, de un creador de contenido por redes sociales, a niveles de dramaturgia, de un escritor, de un dramaturgo, que esté escribiendo una obra de teatro y piense, uff, esto va a sentar regular. Albert Boadella, que imagino que lo conocéis, es este señor que impulsó el espíritu de Tabarnia, dramaturgo, director de teatro y demás, una eminencia, pero como se junta con los fachas, pues prácticamente le querían ejecutar los de Tsunami Democrático y los CDR y de esta gente. Él ya dice eso, ¿no? A veces me pongo a escribir y alguien me dice, no, de esto no, porque, uff, se te van a enfadar el colectivo este. Bueno, pues escribo sobre esto, ¿no? Porque si escribes sobre eso, se te enfada el colectivo este. Entonces hago un chiste sobre... sobre Josep Tarradellas, ¿no? Sobre Josep Tarradellas, ¿no? Porque hay gente que es muy de Tarradellas. Entonces voy a hacer una sátira sobre... No, 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 sátiras no. ¿Qué hago? Escribo un texto y me lo represento yo con marionetas en casa y, bueno, a ver si me ofendo. Lo escribo y luego veamos si me ofendo. Vamos a ver qué dice Joaquín Reyes. No comparto la reflexión esta de, no, es que ya no te puedes reír de nada. No, yo tampoco. No la comparto. Porque las personas que dicen, no te puedes reír de nada, resulta que están trabajando en el humor. No se puede decir una cosa y la contraria. Ya partimos de una falacia que es doble falacia. Él dice, no comparto eso de que ya no te puedes reír de nada. Porque las personas que sostienen esto se dedican al humor. Él te va diciendo lo que tienes que pensar. No te dice, mira, esto no tiene sentido porque quien dice esto se dedica al humor. Ya te está mintiendo porque hay gente que no se dedica al humor y dice, oye, siento como que ya cualquier chiste ofende y no se dedican al humor. Otra cosa es que tengan una vida más malhumorada o menos malhumorada. O que tengan más sentido del humor o menos sentido del humor. La segunda falacia es, imaginemos que solamente las personas que se dedican al humor hicieron esta aseveración de que ya no se puede hacer humor de cualquier cosa. De que ya te afean la conducta. Podrían hacerlo porque no se puede sostener una cosa y la contraria. Puedes sostener que hasta ahora, hasta estos tiempos, era más fácil tener libertad para expresarte y para hacer bromas y para hacer cualquier tipo de exposición. No entiendo dónde está el conflicto. Joaquín Reyes. Se hace humor, se hace muchísimo humor. La gente valora el humor y lo que pasa es que ahora hay espacios donde se expresa la crítica. Que antes no. Tú antes hacías una broma y nadie tenía posibilidad de criticarla. Y ahora sí. Antes hacías una broma y tú ibas a saber si la crítica estaba feliz o triste con la broma porque ibas a ver si tenías más audiencia o menos audiencia o más lectores o menos lectores. Entonces ibas a poder seguir haciéndolas de bromas. La diferencia, Joaquín, es que ahora tú no estás pensando en si vas a poder seguir haciendo ese espacio porque sea un buen espacio, con un humor de calidad. Y cuando digo de calidad, es que haga gracia. El humor está para hacer reír. Para hacer reír. Para que la gente se ría, se pase un buen rato, se distraiga, olvide sus tristezas. Que son muchas las que podemos acarrear en nuestro día a día. Antes, tú simplemente te preocupabas de ver si tenías suficiente nivel para que la gente siguiera comprando tu producto. Y la crítica ya estaba implícita en tu audiencia. Si seguías teniendo buenas audiencias, es que la crítica estaba feliz con tu contenido. Ahora no, Joaquín. Ahora el creador en cuestión no está preocupado de tener buena audiencia. Que también está preocupado de que la audiencia no se le eche encima y de que salga la charo de turno a decirle esto es una broma fasti, esto es una broma de tal, esto es una broma de cual, esto no, esto sí. Pero, pero, siempre hacia el mismo lugar. Siempre hacia el mismo lugar. Fíjate si hay cultura de la cancelación, Joaquín. Que en el periódico este Charlie Hebdo, mira lo que pasó. Que hicieron una broma con Mahoma y fíjate la que se lió. Por eso siempre, las bromas son contra los cristianos. Contra la iglesia católica, contra el papa, chistes de todo tipo. Y está bien, si a mí me encanta el humor, a mí me encanta todo tipo de humor. Cuando no es para destrozar a un segmento de la población. Cuando no es un arma política. Cuando el humor no es guerra civilista. Y en este país, Joaquín Reyes, el humor es guerra civilista. La revista El Jueves ha tenido portadas infectas, miserables. Poniendo, por ejemplo, a Ortega Lara achicharrándose. Y ponían Ortega por fin cara al sol. A Ortega Lara. O ponían alguno con las tripas por fuera de Vox. La pandilla Vox Surilla. Se llamaban las portadas. Sí. Y entonces, si fueran así de ácidos para todos, pues yo diría, bueno, igual están pasados de vuelta. Pero puedo entender que es humor. Y que al final cuando uno se pone a hacer humor, como Ricky Gervais, por ejemplo. Pues Ricky Gervais hace humor con todo. Con niños con leucemia, con progres. A los progres les da por arriba y por abajo. Ricky Gervais es este humorista. Este cómico. Que salía presentando los Globos de Oro, los Oscars. Os invito a que veáis monólogos de ese tipo en Netflix. Ricky Gervais. Os dejo por aquí el nombre. En este país, Joaquín Reyes. Tú probablemente puedas hacer humor de muchas cosas. Si el tema es que tú probablemente puedas hacer humor de muchas cosas. Tu amigo Dani Mateo. En el intermedio, el programa de Wyoming, de Don Piso. Se sonaba a los mocos con la bandera de España. Estaría bien si el día anterior o al siguiente día hiciera lo mismo con la bandera republicana. Pero ¿a qué eso no lo hace? Alguno dirá, no, no hay que hacerlo con ningún símbolo. Está bien. Lo que a ti te ofenda o no te ofenda, yo no voy a entrar ahí. Lo que te digo es. No hay un equilibrio. El humor en España es guerra civilista. Y aquí tú puedes poner en portadas a los de Vox con las tripas por fuera. O a Ortega Lara achicharrándose cara al sol. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero no se puede hablar, por ejemplo. No se puede hacer. Fíjate, Joaquín. Si hay cultura de la cancelación. Que Yolanda Díaz, que probablemente sea muy de tu cuerda. Yolanda Díaz quiere prohibir que podamos utilizar su foto y ponerle caras como de un tucán. Porque no quiere que se haga ese tipo de humor. ¿Te suena? Joaquín, ¿te suena ese tipo de cancelación? Mira, Xi Jinping, el presidente de China, que es muy capitalista en su economía, pero es muy comunista en sus formas, en su sociedad, con su sociedad. Lo que hizo cuando vino aquí estando Carmena a Madrid fue decirle a Carmena que el Winnie the Pooh que había por ahí por la Puerta del Sol no podía estar. No sé si se lo diría a él o se lo diría a su equipo de comunicación, de Xi Jinping o quien fuera. Y Carmena tuvo que decirle al señor de Winnie the Pooh, el que sea de Winnie the Pooh, un peruano o un... no sé. Pues los peruanos que están ahí haciendo de Winnie the Pooh o del muñeco diabólico o de Bob Esponja le dijeron que se tenía que ir de la Puerta del Sol. Porque, Joaquín, en China, Winnie the Pooh suena como Xi Jinping. Entonces le hacen bromas al presidente y a él no le gustan las bromas. No le gusta que se ridiculice su figura. Si te das cuenta, hay ciertos regímenes, Joaquín Reyes, que por lo que sea tienen menos manga ancha a la hora de aceptar determinado humor. Por eso a ti jamás te he visto hacer, Joaquín Reyes, chistes atacando a los que te dan de comer. No los he visto. Tú ves programas como Ilustres Ignorantes, que lleva un montón de temporadas, y por lo general, contra el rey... Siempre es como... tienden ir hacia el mismo lugar todo el rato, porque somos todos muy progres, Joaquín. Si yo vengo del gremio, si yo sé lo que se cuece en el gremio, y en el gremio tú puedes hacer bromas de determinadas personas, pero no de otras, porque no está tan bien visto. Pudiendo hacerlas de la derecha, ¿por qué la vas a hacer de la izquierda? Hombre, no carguemos las tintas contra los nuestros, ¿verdad, Joaquín? Hombre, que me digas que no hay... que ahora todo el mundo puede hacer humor de todo. Sí, sí, sí. Siendo tú, o siendo que qué, desde la ser, sí. Desde la ser, sí. Y a veces cuando nos pasamos de rosca, pues alguno os afea la conducta. Y luego uno pide perdón, a lo mejor. A lo mejor luego uno pide perdón. Yo no soy muy partidario de pedir perdón por hacer humor. Cuando el humor es como el que dice Ricky Gervais, que es para todos, es humor. Yo no lo hago para que tú te sientas mal. Si tú te quieres ofender y cogerte un disgusto, es tu asunto. A mí lo que me jode es el humor de poner a Cristo vestido de rociera, o a Cristo fumando marihuana, o a tal, 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 que está genial, que puedes ser muy creativo haciendo chistes de curas y de todo esto. Pero de la otra parte, por lo que sea, no lo hay. Por lo que sea, de la otra parte no lo hay, salvo las redes sociales, que ya hay tuiteros que hacen humor de todo. Pero vosotros, los mediáticos, Joaquín Reyes, no hacéis humor de todo. No hacéis humor de todo. O porque vuestro amo os dice que no, o porque vosotros mismos, como decía al principio, os autocensuráis. Pudiendo hacer humor de la procesión de Semana Santa y poniendo a la Legión, cuando canta el novio de la muerte, con una música de fondo como si fuera Benny Hill, que me lo va a aplaudir todo el mundo, y los que no me lo aplaudan son fachas, ¿para qué voy a hacer lo mismo de, no sé, de unas feministas locas? ¿Tú haces chistes de feministas? Porque al último que ha hecho eso, uff, cuidado, eh. Haz chistes de feministas, Joaquín Reyes. Haz chistes de feministas. Haz chistes de Irene Montero. Joaquín, haz chistes de Irene Montero. Y de Pablo Iglesias. Así como hacéis chistes del príncipe, o de la reina y el rey, o de la familia real y de todo esto, y la gente os los aplaude, incluso desde la derecha, haz chistes de Irene Montero y Pablo Iglesias, que ya verás. Haz chistes de Pam. Haz chistes de Rodríguez Pam. Di, por ejemplo, que esto va Rodríguez Pam a un chino y dice, mesa para 15, y le pasen por aquí, ¿no? Si todavía faltan por venir. Ah, pensaba que era usted, es que parece una masa de personas. Haz un chiste así. Me invento, es una tontería lo que acabo de decir. Haz un chiste de ese tipo. Cutre, pero como los chistes que hacéis hacia la derecha, que son cutres, porque vamos, en el programa Todo es Mentira de Risto Mejide, es horrible, es vomitivo. Es el antihumor. No hace gracia, simplemente ataca a algo. Y se ve muy claramente. Hay humor que no hace gracia, no es gracioso, no es inteligente, simplemente ataca a algo. Y sabes que hay un grupo de población que va a aplaudirte, no por humor, no por gracioso, sino porque ataca a eso que el que te está aplaudiendo detesta. Ese es el humor que se hace ahora, Joaquín. Humor guerra civilista. Humor guerra civilista. Si no, repito, si te llega este vídeo, o a los que creáis esto que dice Joaquín Reyes, haced chistes sobre el que se suicidó en la cárcel, el Etarra Este. A ver qué tal. Ya veréis qué tal. Haced chistes sobre la mujer del presidente. Haced chistes, yo insisto. Hazte unos cuantos sobre Irene Montero, sobre Joaquín Belarra, no sé. Haz chistes así más de esta cuerda, a ver qué tal. Estos son Irene Montero, Rodríguez Pan e Joaquín Belarra en un coche. Se caen al mar y se quedan atrapadas. ¿Cuánto tiempo tarda en comerse Rodríguez Pan, a Joaquín Belarra y a Irene Montero? A Irene Montero unos días. A Irene Belarra no se la va a comer nunca porque le da asco. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir. Ya verás qué bien. Hace ese tipo de chistes. Ya verás cómo vas a ser un machista, heteropatriarcal, y entonces te has ido a la fachosfera y está fatal. Hazlos. Y luego me cuentas que no hay cultura de la cancelación, Joaquín. Ahora hay espacios donde se expresa la crítica. Que antes no. Tú antes hacías una broma y nadie tenía posibilidad de criticarla. Y ahora sí. Y me parece que los cómicos no asumimos bien la crítica. Me parece que es eso. Porque muchas veces dicen, me censura. No, te critican. No es lo mismo. La censura la ejerce el poder. La gente te critica la broma. Por ejemplo, la resistencia es un programa muy libre. ¿Cómo puede ser que exista la resistencia si estamos diciendo que no te puedes reír? Que no es un programa muy libre, Joaquín. ¿Por qué cuentas eso? Es un programa muy libre porque tú vives en los mundos de Narnia, en los que solamente haces humor para una bancada de la población. No es libre. Yo a Broncano lo he visto unas cuantas veces en el programa. Ha llevado gente que me interesaba ver. Y Broncano hace muchas bromas. A esta, no me acuerdo cómo se llama, a esta influencer que es muy pija, y entró y dijo, quiero que me pongan el himno de España para entrar. Y todas las bromas que se hicieron de ella y que él le hizo en la cara, pues están bien. Yo me las puedo tomar con sentido del humor. Pero repito, dile a Broncano, Joaquín, dile a Broncano, que haga un chiste de cuánto tiempo, cosas que se me van ocurriendo, cosas que ellos estuvieran en una reunión, en un brainstorming para hacer humor. Oye, vamos a hacer sentido del humor de Irene Montero y Pablo Iglesias. Cuando tenían relaciones íntimas Irene Montero y Pablo Iglesias, ¿quién es el que le agarraba por el pelo a quien? Fíjate, es sencillón, es simplón, es barato, pero la gente se va a reír. Los que tienen mucha rabia van a decir, ja, ja, es verdad. ¿Quién le agarraría a quien? Seguramente que ella, que era la que llevaba los pantalones. Haced chistes sobre ciertos sujetos que van a estar esperando para cancelaros. La censura la ejerce el poder, Joaquín, porque está avalado por la sociedad. El poder está avalado por la sociedad. Y en este país, el poder está avalado por la sociedad. Y en este país, si tú hicieras un chiste, Joaquín Reyes, sobre Irene Montero, sobre Irene Montero, sobre ¿qué hace Irene Montero cuando no llega el servicio a la hora? Ponerse de rodillas y fregar ella. Por ejemplo, tú, Joaquín Reyes, vamos, estabas canceladísimo. No solamente por Irene Montero, sino por toda la bancada del ala izquierda y por todos los ciudadanos de izquierdas. Y por todos los ciudadanos de izquierdas, Joaquín. Sin embargo, podrías decir lo mismo de Begoña Villacís y no pasaría nada. Porque como es de derechas, vale todo tipo de humor, Joaquín. ¿Qué me estás contando aquí? ¿Tú te lo crees esto realmente o es una broma de mal gusto? Dile a Irene Montero, mira, te voy a leer una cosa, Joaquín. Irene Montero, atención amigos, porque esto igual no lo sabéis, pero hace unos años, allá por 2017, 50.000 euros. Un señor le hizo un poema satírico a Irene Montero. A ver si lo encuentro. Y en principio le condenaron a pagarle 50.000. Joaquín, mira, un poema, un poema satírico, un poema satírico, Joaquín. Tú ahora has visto a los Monty Python, sabrás perfectamente quién es Ricky Gervais. Seguramente, seguramente que además te encanta. Tú no tienes pelotas, Joaquín, a hacer lo que hace Ricky Gervais en este país. No tienes huevos, porque tú, Joaquín, no volverías a trabajar probablemente. No volverías a trabajar. Lo que ha hecho Ricky Gervais delante de las eminencias cinematográficas de Hollywood en su cara, tú no lo harías, Joaquín. Tú no lo harías. Tú no le hablarías de sus eres a Javier Bardem en los Goya. Tú no le dirías a Javier Bardem hoy, hablando de incongruencias. Javier, ¿cómo es ir a recoger un Oscar a países capitalistas cuando es tan comunista usted? Por ejemplo, fíjate, no es muy gracioso, pero sería incómodo. Tú no harías eso. Contra Javier Bardem, no. Si está alguno de Vox en los Goya, ahí vale todo. Porque el humor en este país, Joaquín Reyes, es guerracividista. Y tú te permites hacer ciertas bromas sin ningún problema a calzón quitado contra quien sabes que es ejecutable. Mira, Joaquín. El juzgado de primera instancia número 38 de Madrid ha condenado al autor de un poema publicado en 2017 en la revista de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria a pagar 50.000 euros a la portavoz de Podemos, Irene Montero, al considerar que, además de sexista y machista, el texto erosiona su dignidad. Fíjate, Joaquín, en 2017. Y tú me dices que ahora estamos mejor, imagino. Además, en la sentencia a la que ha tenido acceso F, el magistrado Jaime Moralles condena de forma solidaria a los seis miembros del comité de redacción de la publicación al pago de 20.000 euros a Montero por no supervisar a todo el equipo de redacción. El contenido del poema publicado en noviembre de 2017 con el título Los versos del poema insinúan que las responsabilidades políticas de la portavoz de Podemos y de la exdiputada Tania Sánchez se deben a los apetitos inconstantes del líder de la formación, Pablo Iglesias, al asegurar el autor. Versos. La diputada Montero, expareja del Coleta, ya no está en el candelero por una inquieta bragueta. Va con Tania al gallinero. Fíjate. ¡Qué bárbaro! ¡Qué locura! ¿Verdad? ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Erosiona su dignidad. ¿Tú te acuerdas, Joaquín, del chiste sobre otra Irene? ¿Te acuerdas de la cantidad de chistes que se han hecho sobre Irene Villa? Irene Villa. Irene Villa. Había un chiste que decía que es Irene Villa montada en un caballo, un centauro. ¿Te acuerdas? Había un montón. ¿Cuál es el estadio favorito de Irene Villa? Mestalla. ¿Te acuerdas? Pero, como son de este lado, no pasa nada. ¿Te imaginas hacer chistes iguales con algunas de las trece rosas? De las famosas y tan gloriosas trece rosas. ¿Te imaginas hacer chistes así de la pasionaria? ¿Te imaginas, Joaquín? 50.000 pavos, Joaquín, les querían meter a esta gente por hacer este poema satírico. Al final se echaron atrás. Al final hubo alguien con sentido común que dijo, hombre, esto es una locura. Esto es una locura. 50.000 pavos, ¿sabes lo que no era tan gracioso, Joaquín? ¿Sabes lo que no era tan gracioso, Joaquín? La mujer, María Sevilla, presidente de la Asociación Infancia Libre, secuestró a sus hijos, Joaquín, y se los llevó lejos de su padre. Pero claro, como es un hombre, Joaquín, fíjate lo que es el humor, ¿eh? Es muy gracioso que te quiten a tus hijos, se los lleven por ahí, y cuando los encuentra la Guardia Civil, los niños olisqueaban a los guardias civiles porque no sabían ni cómo relacionarse con otras personas. No estaban ni escolarizados. Habían puesto unos muros en una parcela y ahí estaban los niños metidos. Porque la mujer, María Sevilla, con mucho sentido del humor, Joaquín, había decidido sacarlos de las sucias manos de su padre maltratador. Pero luego se demostró que era todo mentira y que su padre no era maltratador. De todas formas, fíjate tú qué sentido del humor hay que tener para querer mejorar la vida de tus hijos, llevándotelos lejos de las manos de un maltratador y lo que haces es encerrarlos. A cal y canto. Para que no se relacionen con nadie, claro, para que no te descubran secuestrando a tus hijos. Pues mira, Joaquín, esta misma Irene Montero que se rasgaba las vestiduras por este poema, estas que no son capaces de soportar que alguien les digan sede parlamentaria, usted solamente conoce en profundidad a Pablo Iglesias, y tildan eso de violencia política, esa misma Irene Montero, que tiene tan poco sentido del humor y que tendría tan poco incluso contigo, Joaquín, tenía mucho sentido del humor para seguir llamando al marido de María Sevilla, es decir, al padre de esos niños que fueron secuestrados, maltratador, cuando ya había sentencia judicial firme que decía que era todo mentira. E Irene Montero finalmente tuvo que pagar 18.000. Eso fue lo más gracioso del chiste. Irene Montero tuvo que retractarse en su cuenta de Twitter y pagarle 18.000 euros. Solo 18.000. Para que tú veas el sentido del humor de este país, Joaquín, que a ti te sale mucho más barato llamar maltratador a un tipo que ya ha dicho a la justicia que no es maltratador, al que le han sustraído a sus hijos una zumbada, que hacer unos versos satíricos, que esos son 50.000. Ese es el sentido del humor de este país, Joaquín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!